El Capitán América ha regresado a la tienda de Fortnite y con él viene un drama de esta temporada que tiene que ver con Star Wars y los Sables de Luz. Pero antes de eso, también ha regresado el resto de causas de Capitán América, dígase el Capitán América Sam Wilson, también está de vuelta. Que tengo que decir, el escudo de él me parece tan, tan, tan bonito, es tan, tan genial. E igualmente obviamente las alas Exo 7 Falcon que mucho han estado disfrutando de esta temporada son buenísimas para hacer combinaciones y demás, así que ahí lo dejo. Aparte de eso también la Bombardera Estelar, que sí, es un mix raro, es mejor el Jonesy si comparamos con ella, pero en fin, es lo que es. Y el paquete conjunto de estos dos con todas las cosas, escudos y demás posibilidades y cosas, situaciones que esto trae, ¿ok? Así que todos están en la tienda y pueden usar el código 8R para apoyar al canal directamente, que vaya que lo vamos a necesitar porque para poder hablar de lo que quiero hablar, tengo que conseguir al Capitán América. De una vez por todas, que no, no tenía ninguno, de hecho técnicamente Jonesy fue el primero, pero es hora. Así que ya saben, el código, así apoyen al canal y hagamos algo, si este video llega a 10.000 vistas, y si es un reto grande porque este canal está en crecimiento y ya ha logrado llegar a esa cantidad varias veces en el pasado, así que no es una cosa nueva ni tan imposible, es más, no es imposible para nada. Si llega a 10.000 vistas, conseguimos también a Sam Wilson con todo y su escudo increíble, sexy, increíble, y su ala delta, que también es súper cool. Ahí lo dejo, nos enloquecemos, pero solo si llegamos a las 10.000 vistas en este video, y además que usen el código 8R en la tienda para apoyar al canal. ¿Alguien te ha dicho eso? Vamos a salvar a América. Y vamos cayendo, tengo que decir que le hice un combo un poco rápido al Capitán América de lo que logré encontrar, sí, esa es la única estela que me encontré rojo y azul, así que no me juzguen, ¿ok? Casi le pongo una cosa de fuegos artificiales, no fuegos artificiales es la palabra, porque eso suena como que es una mejor idea, pero viéndolo la verdad es que no me parece que lo sea. Ah, no está aquí mi cosa de Avengers esta vez, no, maldita sea. En fin, agarramos este cofre que está aquí, sí, a la delta de S.H.I.E.L.D., obviamente, así que digo, me parece decente opción e idea. Y el papel le puse el de Doctor Strange, que tiene estos colores de rojo y azul, aunque igual puedo ver, por ejemplo, el papel de Indiana Jones o el de Bloodsport, que tiene este look más como cafecito o el de cuero que en sí como tal, que es el de Indiana Jones, que puedo ver que sean buenas ideas. Ahora, ¿de qué demonios estoy hablando exactamente? ¿Y por qué exactamente es que el Capitán América está atrás de algún tipo de drama con la temporada actual? Comillas drama, pero es una duda que ha alzado, porque si ustedes han alguna vez hablado de ¿por qué no hay sables de luz? La respuesta que todo el mundo les dará, les ha dado, han escuchado, ustedes mismos han dicho y repetido, seguramente muchos de ustedes también, es Oh, es que no se puede, porque se parece mucho a el arma mítica. Entonces, si hubiese una un sable de luz pico, no podría haber simplemente un también sable de luz en términos de mítica o viceversa, porque puede haber una confusión de que uno tenga la mítica, bla, 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 bla. Esa misma explicación es la que se da de ¿por qué no vuelve la nube voladora de Dragon Ball? Y es la única explicación que se ha logrado encontrar. Tomen en cuenta que esa explicación nunca la ha dicho Epic Games. Eso es algo que es importantísimo para lo que estamos diciendo aquí, porque es una cosa que la gente dice y la gente se ha creído y la gente es... El mismo audiencia son los que han estado diciendo eso y repitiéndolo por años, pero ¿alguna vez Epic Games ha dicho eso? Vamos a ver lo que les voy a decir. Ok, gente, acaba de suceder lo más loco del maldito universo y es que llevo rato, rato buscando un maldito escudo del Capitán de América y me ha costado un montón de cosas más. Voy a llevarme el escudo en lugar de pistola ni nada, por medio de estas cosas. ¿Hay alguna curación aquí? Ah, let's go. Pues bueno, la cosa es que llevo un gran rato, ya estoy top 14 y estoy en la misma partida. Bienvenidos. El punto es que más de uno ya habrá visto para dónde estaba allí queriendo ir con esto. Pues bueno, obviamente la skin de Capitán de América es la única manera de conseguir el escudo verdadero del Capitán de América que no sea este... Ninguna... Ninguna sustituto extraño de Jonesy de esa temporada ni nada por el estilo. Es la única manera directa de poder hacer algo así, así que esperen para ver algo aquí y... Pues ya. Corre, eso. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, es la cosa. Miren esto. Interesante, ¿no? ¿No? Ok. Ok. Están viendo, están viendo la que le llegara, ¿no? No, eso no. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Claramente es el mismo maldito pico. A ver, que sí. Obviamente el otro está a tamaño verdadero, gigantesco y lo que sea. Me queda claro. Es evidente. No soy ciego. Yo también lo veo. Pero claramente está basado en exactamente el mismo escudo. Es idéntico. Tiene una ligera diferencia que lo ayuda a, vaya la arrondancia, diferenciar entre una versión y otra de esto. Pero, ¿por qué sí permiten hacer esto con el escudo del Capitán América como una mítica? Pero no con los sables de luz. Y ahí es donde viene mi pregunta de, ¿cuándo Epic dijo eso? De que no se pudiera por el hecho de que ellos no quisieran porque, o no, les parece bien porque se parece mucho a una mítica y bla, 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 bla. O sea, personalmente, y eso es mi opinión personal únicamente, eso es de las típicas cosas que la gente dice que Epic dijo. ¿Saben? La típica de mi primo trabaja en Epic y me confirmó ese tipo de situación. Hay un montón de cosas así en la comunidad de Fortnite, pero un montonazo de cosas así en la comunidad de Fortnite. De cosas que la gente cree porque simplemente todo el mundo lo dice y como todo el mundo lo dice, como que se autovalidan los unos a los otros. Y muchas veces uno cae en ese tipo de cosas. Yo me incluyo, yo también he estado en ese tipo de conversaciones. Es más, yo mismo he hablado de la posibilidad de que la nube voladora, esa sea tal vez la posibilidad de que no haya regresado a la nube de Dragon Ball. Por la misma circunstancia, eso es una posibilidad bastante sólida. Con la nube todavía me hace más sentido porque cuando uno está volando con la nube por ahí, sí que no hay manera de distinguir si es una cosa o la otra. Pero digo, uno también podría pensar y por qué más bien no traer de vuelta la nube a la tienda y simplemente nunca más traer la mítica al juego y traer el Kamehameha y inventarse algún otro. Hay un montón de míticas posibles que pueden hacer con Dragon Ball, naves cápsulas o cosas por el estilo que pueden hacer para que uno vuele un rato o lo que sea. Hay un montón de posibilidades y ahí es donde entra la cosa de pues esa es la, es justo la respuesta. Epic nunca ha dicho que eso sea así. Epic nunca le ha dicho a nadie, sí bro, es cierto, nosotros no lo traemos porque se parece mucho a la mítica. No quiere decir que no haya un nivel de eso potencialmente de fondo, que les quede claro. Sí quiero dejar dicho porque nadie lo sabe realmente. Pero es una asunción que existe por parte de los fans. Y yo creo que lejos de decir por qué Epic permite esto con el escudo es, ok, tal vez esta es la señal de que el hecho de que trajeran de vuelta a la mítica del Capitán América y el escudo y el hecho de que ahorita mismo volvió a la tienda también el Capitán América como tal, tal vez es una señal de que Epic Games está empezando a verlo de un lado más positivo para nosotros. Dígase que así como hay diferencia entre la mítica y el escudo que es el pico, puede haber alguna diferencia entre el sable de luz, que sea como una daga de luz, y la mítica como tal cuando vuelvan eventualmente al juego. Así que ahí es donde podríamos terminar entrando nosotros y tener una circunstancia más interesante para poder tener en algún momento, porque obviamente es algo fundamental tener sables de luz como pico y entre otras diferentes posibilidades y cosas que nunca hemos tenido. Creo que les voy a ser honesto, el problema más allá de que se parezcan mucho a la mítica o sean aquí o sean allá, creo que simplemente no han logrado encontrar ellos el lugar exacto de cómo ponerlo a la venta en el futuro. Además que también con el cambio de los pases de batalla que sucedió recientemente, creo que es otra manera de hacer que si en algún momento se pusiese en la tienda, tienen por lo menos el chance de que puedan volver. Porque si un sable de luz se pone, porque obviamente un sable de luz es una cosa que es importante como para no ponerlo en algo como un mini pase o en el pase de batalla como tal y demás, si se pusiese en el pase de batalla no podría jamás volver. Y quienes no tuvieron el sable de luz ya nunca lo van a tener, pues saben, como que todo me conecta personalmente. Así que lejos de verlo como algo malo, realmente lo veo más bien como algo bastante posiblemente positivo hacia el futuro, no tan lejano de lo que puedan ser las colaboraciones de Star Wars para nosotros. Pero bueno, es lo que tengo que decir por ahora y me van a atacar entre dos. Los estoy viendo, maldita sea, los estoy viendo. Espera, yo también tengo a su amigo, yo también puedo hacer los mismos. Yo también puedo jugar igual. Esperen, no se van a ir de este video hasta que no termine esto. Para bien o para mal. Ay, Dios. Ay, 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 hablé muy pronto. ¿Para qué di la opción de para mal? ¿Para qué di la opción de para mal? Ese es un Iron Spider, creo. Fuera, fuera. Ok, let's go. Ahora el otro amigo que nos está persiguiendo. Ah, ahí está. Ni se había dado cuenta que estaba ahí. Oh, fuck, 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 fuck. Esperen, ¿cuánto tengo de batería? De coso del jetpack. Estoy esperando a que se me cargue. Además que se me cargan así los misiles también. ¿Está looteando la cochina esta? Ok, ole. Oh, no. Esto no va a ser una buena situación para nosotros. Ok. Fuck, fuck, fuck. 50. ¡50! ¡Uy! Ya lo había dejado en blanco, maldita sea. En fin, es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece esto? ¿Y creen que esto sea ya como el inicio de, ok, abramos las puertas? Que llegue lo que tiene que llegar. Piénselo. Vamos a ver los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. Y por favor, dejen like que me gasté 2.000 extras. Bye. 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 Bye.